Bienvenidos a esta video clase sobre la dilatación como efecto del calor. Para adentrarnos un poco el tema, debemos de comprender que dilatación se puede definir como el aumento de volumen o longitud de un material. Pero, te puedes preguntar por qué un material como el acero, el cobre o el agua puede aumentar de volumen. Bien, así como las palomitas de maíz, que comienza un poco de maíz y al final del proceso de cocción, hay muchas. Pues, cuando hablamos de la dilatación de los materiales, nos referimos al cambio en la estructura física molecular de los materiales debido al calor. Como todos sabemos, cuando hablamos del calor, no es lo mismo que decir temperatura. Ya que la temperatura es la medida del calor. Y el calor lo podemos definir como la vibración de las moléculas. Cuando vibran más las moléculas, hay mayor calor y por ende una mayor temperatura. Y cuando vibran menos las moléculas, hay una menor temperatura y por ende un menor calor. Y cuando hablamos de la dilatación, aparte de que podamos definirlo como el aumento de volumen métrico de los materiales, este efecto físico se debe principalmente a la temperatura. Delta T, que así simboliza la temperatura dentro de las fórmulas, es la que provoca la dilatación de los materiales. Ahora bien, cuando hablamos de la dilatación de los materiales, en tiempos antiguos ya se venían realizando observaciones sobre ello. Para iniciar con esas investigaciones, crearon un invento, un instrumento que es el dilatómetro antiguo. El cual era una barra que medía la longitud inicial y final, luego de ser sometido un material a alta temperatura. Y se veía efectivamente de que una barra de aluminio, para poner un ejemplo, que comenzaba con 10 centímetros al someterlo a cierta temperatura, hacía de que dicho, se aumentara a 20 centímetros por efecto del calor. Ahora bien, algunos materiales que sufren este tipo de dilatación de materiales, podemos decir de que tenemos el oro, tenemos la plata, el aluminio, el bronce, el hormigón y el cobre. Cuando hablamos de uno en específico, para poner un ejemplo, en el caso del hormigón, que son los bloques que se usan para la construcción de las viviendas, estos, al sufrir grandes temperaturas y variar bruscamente, cae el valor del calor en el ambiente, o sea, más cálido, más frío, más templado, hace de que los bloques se rajen, en términos populares, o se resquebrajen, se fracturan, debido a esa variación de temperatura, porque hace de que las moléculas dentro de la estructura del hormigón, se expandan, se separan entre sí, lo que provoca un aumento volumétrico. Así, otros materiales, como por ejemplo el agua, todos sabemos de que cuando comienza a hervir, salen burbujas, etcétera, lo que significa de que las moléculas del agua están vibrando más, se separan más entre sí, hasta que se convierten en otro estado de la materia. Ya que la dilatación de los materiales se encuentra en los tres estados de la materia, en sólido, líquido y gaseoso. En esos tres estados puede ocurrir la dilatación de los materiales, y asimismo también, cuando hablamos de la dilatación de los materiales, puede ser de dos tipos. Acá en las fórmulas, planteo los dos tipos de dilatación. Tenemos dilatación lineal y dilatación volumétrica. En el caso de la dilatación lineal, viene definida por la fórmula delta L. Delta L es un símbolo que se asemeja a un triángulo, el cual, en el caso de delta L, para objetos o para materiales en una dimensión, o sea, en forma de barra, va a ser igual, el cambio de longitud de dicho material, al coeficiente lineal que ya viene dado por fórmula, por la longitud del material al inicio del proceso, por delta T, que es la variación de temperatura. Y para que haya variación de temperatura, en el caso de delta T, se va a trabajar con una temperatura inicial y con una temperatura final. En el caso de delta U, en la dilatación volumétrica, tenemos que va a ser igual al coeficiente volumétrico, por el volumen del objeto, en este caso en metros cúbicos, por la variación de temperatura, delta T, la cual viene definida, reiterando, con una temperatura inicial y una temperatura final. Ahora bien, en el caso de los ejercicios, los vamos a explicar en otro video para que quede más claro de cómo desarrollarlos, y hasta acá llegamos con explicación de la dilatación como efecto del calor.